Buenas, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Escuela Manos Creativas. Hoy vamos a elaborar estas rosas. Vamos a enseñarles cómo hacer unas rosas sencillas, pero muy hermosas. Nos pueden servir para un aplique o para decorar alguna manualidad. Espero que les guste. Bueno, comenzamos. Tomamos nuestra porcelana en color rosado. Vamos a hacer primero este botón, que es el botón más sencillo que nosotros comenzamos a trabajar. Vamos a medir un octavo de cucharadita. En este caso, en las cucharas medidoras es el más pequeño. De aquí, de un octavo, para este tamaño de botón, nos salen dos centros. Amasamos y estiramos. Hacemos nuestro cilindro. Y vamos a partir por la mitad. Calculando que sea la mitad, tiramos bien. Luego, vamos a colocar aquí y vamos a estirar. Lo pueden hacer también en la base. Estiramos bien. Y para comenzar a formarlo, vamos a comenzar, como hicimos con los borraguitos, unas rositas, es el mismo procedimiento. Como que vamos a hacer una espiral. Enrollamos. Enrollamos. Todo. Y aquí ya tenemos un botoncito. Estos botones son de relleno para hacer las decoraciones. Vamos a colocar aquí y vamos a armar el otro. Estiramos. Si no tienen el rodillo, porque es muy grande para el dedo, igual lo podemos hacer con un marcado. Estiramos. Y vamos a enrollar. Como que es un... Listo. Como que es un espiral. Literalmente. Ahora, de esta vamos a formar una rosa y este siempre queda como botón. Para que vayan secando, tenemos que irle poniendo su calix. En la parte de abajo. Para esto, vamos a... Al cálculo, vamos a coger un poquito de porcelana. La vamos a estirar. Y vamos a hacer como que es un asterisco. Estiramos bien. Vamos a partir por la mitad. De estos dos que sacamos aquí, estas dos mitades, vamos a partir otra mitad. Y aquí tenemos cuatro. Porque el asterisco tiene ocho lados, pero como los vamos a cruzar, solo necesitamos sacar cuatro. Afinamos lo que acabamos de cortar, los cortes ahorita, para que nos queden en punta. Y vamos a proceder a lo siguiente. Colocamos uno aquí. Aplanamos un poquito. Colocamos el otro aquí, haciendo un cruce. Y ahí, en el espacio del otro, vamos a colocar esto, prácticamente es un asterisco. Y aquí el otro. Aplanamos el centro. Con nuestro palillo. Vamos a colocar un poquito de pegamento. Y colocamos nuestro botón. Levantamos los... El asterisco que tenemos en verde, que es su cáliz. Y ya tenemos un botoncito. Vamos a colocarlo aquí para dejarlo secar. Es igual al que tenemos aquí de muestra. Ahora, con esta parte de aquí, que el centro, que siempre son los mismos botones, vamos a hacer una flor. Entonces, estas rosas, son rosas sencillas, o de relleno, se les dice. Cuando nosotros estamos haciendo un buquete, o tenemos un espacio de varias flores, las colocamos así y hacemos varias porque son sencillas. Entonces, yo vengo y voy a dejar un arreglo. Entonces, ocupo rellenar aquí, con flores más pequeñas, porque estoy utilizando flores grandes. Entonces, nos sirven para eso, para hacer rellenos. El inicio es con la misma medida de lo que nos quedó del primer botoncito. Medimos otra vez y sacamos. Esta ya tiene como que dice la mitad de un octavo de cucharadita. Ahora vamos a necesitar otro octavo de cucharadita. Amasamos. Nuevamente. Termamos el cilindro y estiramos. Y estiramos. Y aquí vamos a aplanar. Aplanamos. Y vamos a continuar pegándola aquí. Solo que aquí, en el botoncito, la vamos a ir abriendo un poquito para que nos quede una rosa. Pero es la misma técnica. Como que estamos haciendo una espiral, vamos a ir colocándola alrededor, pero vamos a ir abriendo. Lo que tratemos de que pegue es solo la parte de abajo. Y listo. Y aquí tenemos una rosa de relleno, una rosa sencilla de relleno. Pegamos la parte de abajo. Igualmente hacemos con ella, le colocamos su cáliz. Pero en este caso, vamos a utilizar uno redondo por la forma que tiene la flor. Medimos un octavo de cucharadita al ras en verde. Y vamos a amasar. Y vamos a hacer una bolita. Y aplastamos. Igual que hicimos con la estrella del arbolito, vamos a marcar cinco lados. Estiramos. Lo tenemos que medir para que nos quede un poquito más grande que la flor. Y marcamos uno, dos, tres, cuatro y cinco. Nos va a quedar así como que es una florecita. Pero aquí vamos a estirar los puntitos. Es como el girasol que hicimos sencillo. Estiramos los piquitos aquí. Le hacemos el piquito. Pero aplastando para que nos quede en forma de... Como que fueran pétalos. Cuando ya tenemos los cinco lados, entonces solo vamos a colocar un poquito de... De marbadura aquí. Rayitas. Igual como con el girasol. Le hacemos a todas. Y listo. Ahora colocamos un poquito de pegamento en el centro. Y montamos nuestra flor. Y nos va a quedar así como esta presentación. Ya tenemos las florecitas de relleno. Tratemos de no aplastarlas mucho de arriba para que no se nos deforme. Ahora vamos a elaborar estas que prácticamente serían como con cortadores. Estas le llamamos rosa formada con círculos. Una rosa sencilla. Queda muy bonita. Esta sirve porque tenemos que sacar dos siempre. Porque solo ocupamos la mitad de los círculos que hacemos. Nos sirve como para cuando vamos a hacer aritos. Que los aritos nos queden los dos del mismo... Lo mismo tamaño. Para esto vamos a utilizar media cucharada. De porcelana. Esta es la media cucharada. Medimos. Al ras. Y colocamos aquí para amasar. Amasamos bien. Formamos la bolita. Y estiramos. Porque aquí sí tenemos que cortar. Estiramos bien. Ya el grosor depende del gusto de cada quien. Pero sí, estas se dejan como que un poquito... Un poquito... Un poquito grueso. No tanto es... Es así. Vamos a... Necesita siete círculos. Existen cortadores, como yo siempre les digo a ustedes. Por ejemplo, tenemos este así, que ya lo venden así. Pero si no son... Ustedes no tienen, no se preocupen. Con el tapón del... Del... Del marcador. Le colocamos un poquito siempre de crema para manos. Para que no se peguen. Colocamos bien. Y con este las cortamos. Vamos a necesitar siete. Uno. Dos. Solo tienen que darle siempre un giro para que despegue bien. Tres, cuatro, cinco, seis y siete. Siempre les digo que pido a veces un poquito más de porcelana. Pero porque para poderla estirar, se lleva menos. Entonces, los levantamos. Déjeme dejarme un poquito levantarlo. No tengo que volverlo así. Tres, cuatro, cinco y seis. Tengo que repetir. Hacer uno más porque se me deformó al levantarlo. Lo mejor es irlos levantando en cuanto uno los va cortando para que no se deforme. Ya cuando tenemos nuestros siete círculos, vamos a colocarlos de la siguiente manera. Traslapando uno sobre otro. Así. Dos. Tres. Cuatro. Que vayan traslapando siempre. Cinco, seis. Y siete. Ya que tenemos nuestros siete círculos. Así colocados uno sobre otro. Los vamos a cortar por la mitad. Tratemos de que sea la... De bien centrada y que sea la mera mitad. Listo. Aquí tengo. Aquí voy a sacar dos flores. Aquí es donde les explicaba yo. Que nos quedan casi iguales. Porque como es la misma medida. Vamos a proceder a enrollar. Como siempre forma espiral de este extremo para adentro. Vamos a ir enrollando. Vamos a ir enrollando. Y ahí se va a ir formando la rosa. Enrollamos, enrollamos, enrollamos y aquí tenemos una rosita. Lo apretamos solo de la parte de abajo para que se peguen bien. Y la dejamos aquí. Esta no la podemos hacer así de aquí para acá porque entonces los pétalos nos quedan al revés. Entonces tenemos que irla comenzando a hacerla del otro lado. Del otro extremo. Aquella comencé de aquí para allá. O sea, de derecha a izquierda. Y la otra tiene que ser de izquierda a derecha. Para que nos queden iguales. Y hacemos lo mismo. Enrollamos. Y apretamos solo de la parte de abajo. Y prácticamente las dos flores nos quedan casi iguales. Ahora a estas también se le pone la parte de abajo en verdecito. Haciendo lo mismo que las pequeñitas. Cogemos un poquito de verde. Estiramos. Cilindro. Vamos a partir la mitad. Después de esta la otra mitad. Solo que aquí como son dos flores. Entonces estiramos otro poquito estas dos. Para sacar otras dos mitades. Mitad. 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 Y mitad. Aquí tengo ya ocho pedacitos. Estos los estiramos. Y hacemos lo mismo. Acuérdense que para hacer un asterisco. Lleva. Solo cuatro piezas. Porque así se forman los ocho lados. Porque quedan dobles. Entonces. Alisamos los extremos. Y los vamos formando. Como les dije. Estas florecitas quedan buenas para hacer arietes. Porque nos quedan igual. Y nos sirven de relleno. Aquí les voy a mostrar ahorita. Ya con este el asterisco. No tiene que quedarnos como que tan perfectos. Pero lo podemos emparejar. Colocamos un poquito de pegamento. Y vamos a colocar nuestra flor. Levantamos. Y aquí ya tenemos una. Y vamos a hacer lo mismo. Con la otra. Estas florecitas nos sirven para hacer apliques. Para rellenar esta parte de aquí. Aquí tenemos una rosa de estas. De las grandes. Y colocamos estas pequeñitas a los lados. Vamos a terminar. De la siguiente. Y vamos a hacer nuestro asterisco. Y falta el último. Listo. Colocamos un poquito el centro. Colocamos el pegamento. Y montamos nuestra florecita. Levantando. Lo verdecito. Ahora tenemos otra rosa. Otro estilo de rosa. Porque hay varias. Que es la de. La que hacemos de relleno. Esta. Es igual el centro. Que los botoncitos. Vamos a necesitar para esta. Una. Sería una cucharadita. Medimos. Que nos quede al ras. Y vamos. Vamos a amasar. Hacer la bolita. Y de ahí el cilindro. Y solo lleva cuatro. Pétalos. Entonces vamos a partir la mitad. Y luego. La otra mitad. Formamos las. Las. Bolitas. Dos. Tres. Tres. Para este centro. Vamos a hacer el cilindro. Lo vamos a estirar un poquito más. Lo aplanamos. Y vamos a enrollar. Igual que el botón. Del centro. Hacia afuera. Pero. No se lo lleva todo. Solo se lo lleva un poquito. Ahora. Vamos a. Aplanar así. Este. Este botón. Y lo vamos a ir pegando aquí. Esta. Esta ruedita. Y solo vamos a hacer. Un saque a la orilla. Aplanamos. Colocamos aquí. Tres. La pando. Y. Vamos a hacer un saque a la orilla. Igual al otro lado. Aplanamos. Y. Colocamos aquí. Hacemos los saques a la orilla. Estos son otro tipo de rosa. De relleno. La vamos a poner en la palma de la mano. Y le vamos a cortar el excedente. Para que ella quede. De relleno. Y. Vamos a hacer lo mismo que las otras. Vamos a colocarle. Su. Su asterisco abajo. Para darle. Marrearse como rosa. Este es siempre el cálculo. Lo vamos a estirar. Para sacar los cuatro pedacitos. Para que nos formen el asterisco. Partimos la mitad. Y luego la otra mitad. Estiramos nuevamente. Lo único que tenemos que hacer. Es afilarle los extremos. La puntita. Igual al otro. Apretando. Para que se vayan pegando en medio. Porque la porcelana está fresca. Lo levantamos. Colocamos el poquito de pegamento. Y montamos nuestra. Nuestra flor. Y listo. Bueno. Espero que les haya gustado. Gracias por el compartir. Les saluda Rosy Rivera. Yo soy Manos Creativas.